El módulo de ahora ha sido un módulo muy profundo, trabajar el trauma y reconocer el origen de mis situaciones emocionales que me atoraban, que me trababan. Ha sido muy enriquecedor y muy esclarecedor. La directora estaba, bueno, fascinada, 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 porque decía, Pati, ¿qué es lo que tú hiciste? Cuando llegué, me sentía muy enferma porque todo el fin de semana estuve enferma, con gripa, tos, mucho moco y pues venía mal. Venía con ese sentimiento así de enferma. Bueno, no sentimiento, me sentí enferma. Ahorita con la dinámica, cuando ya pude ver el síntoma, que era lo que me decía, pues ahora sí que llegó, llegó a enseñarme y a decirme realmente lo que tengo que trabajar. Claro que sí. Sí, acabo justo de descubrir el momento en el que se instaura una creencia de carencia y de no merecimiento. Y ese trauma quedó instalado antes del nacimiento. Al llegar a la escuela, yo me sentía muy desesperada. Frustrada y ya está cierto punto perdida. Ahorita, al ir transcurriendo el proceso de este módulo que fue traumas, me siento ya muy conmigo misma porque he encontrado la raíz de lo que puede ser un trauma y a lo que me puede llegar. En el proceso del desarrollo empresarial, me di cuenta que he estado en el lado donde yo no he producido nada por mis traumas. Entonces, en este momento entiendo mi objetivo a seguir para poder ser una mujer exitosa, para poder ser una mujer que en mi empresa se desarrolle como lo que es una parte de lograr esa libertad financiera que todo el mundo buscamos para que yo tenga una vida cómoda y feliz. Sí, pero si tú te quieres poner un duque en la tarde queriendo levantar y hasta con el pie. Es muy fuerte donde me doy cuenta que mi crisis de migraña es la causa de no estar haciendo nada, de estar estática. Entonces, eso sí me impactó, me llevo la liberación que trabajé en una terapia de suicidio que tuve yo y el intento de suicidio, entonces yo estaba atrapada y ayer fue esa la liberación. Entonces estoy muy contenta y también con mucho trabajo por delante. Estar feliz porque si yo no he logrado esa libertad financiera fue porque mis traumas psicológicos y personales no me dejaban avanzar. Ya hoy que entiendo que esos traumas los puedo lograr porque me libero de situaciones emocionales, personales y familiares, entonces desde ahí sanar para poder ser exitosa en la vida. Claro que sí, claro que sí porque se queda una memoria que muchas de las veces nosotros perdemos con el paso del tiempo, pero ahí está registrado ese trauma. Los traumas psicológicos y personales no me dejaban avanzar. Ya hoy que entiendo que esos traumas los puedo lograr porque me libero de situaciones emocionales, personales y familiares, entonces desde ahí sanar para poder ser exitosa en la vida. Solo puedo reconocer que mi origen estaba en el pasado y que cuando lo he sanado, entonces empiezo a tener más fuerza y a descubrir que la vida está ahí para mí y que puedo tomarla y hacerlo diferente.